Psicología social y Qué graciosos somos como humanos en nuestro deseo de querer encajar. Psicología social, como nuestros pensamientos, sentimientos y comportamientos se ven influenciados por la presencia real o imaginaria de otras personas. En primates, grupo social más grande igual a neocorteza más grande. El poder de la situación. Cómo el comportamiento de las personas puede verse alterado por la situación en la que se encuentran. Atribución, carácter de la persona o situación. Error fundamental de atribución. Conformidad. Cumplimiento. Obediencia. Transeúntes y ayudando. Atribución causal, que está impulsando el comportamiento de otras personas. El carácter de la persona hace que se comporte de esa manera, o porque se encuentran en una situación particular. Psicólogos de personalidad igual a carácter. Psicólogos sociales igual a situaciones. La mayoría de la gente afirma que la situación lo domina todo. Error de atribución fundamental, tendencia a creer que un comportamiento se debe al carácter de la persona y no a la situación en la que podría encontrarse la persona. Incluso cuando le das la información de que un experimento es 100% situacional, interpretan las cosas como si se construyeran a partir del carácter de esa persona. Ves algo decides cuál es el carácter de la persona, automático, y tal vez pienses en la situación, tienes que pensarlo bien. Atribuciones Persona responsable vía situación Influencia social Un cambio en el comportamiento o creencias debido a la influencia de otros Conformidad, cambio de comportamiento en respuesta a la presión explícita o implícita de otros Cómo las personas trabajan juntas La respuesta de los demás influye en tu comportamiento Los estudios de ASI Confederados, personas que participan en el experimento El 75% de las personas dieron la respuesta obviamente incorrecta porque cayeron en la conformidad Cuantos más confederados, más poderoso es, alrededor de las 4 es el pico Pero Se necesita una persona para romper la conformidad, y tú también estás dispuesto a romperla Y principalmente la gente se conforma para no sentir vergüenza Además Las mujeres en promedio tienen un poco más que los hombres ¿Pero por qué? Queremos tener razón, ser popular, no quieres ser raro, etc. Cumplimiento Cambiar para evitar conflictos Técnica del pie en la puerta Friedman y Fraser Conducen a casas, con un letrero de conducir cuidadosamente poco atractivo, y preguntan a las personas en su casa si pueden colocar el letrero en el césped, el 20% dice que sí Con otro grupo Llaman a la puerta y dicen, firmaría esta petición para apoyar la legislación para reducir los accidentes de tránsito Y la mayoría de la gente firma Luego, unas semanas después, vuelves a la misma casa y ahora les preguntas si están dispuestos a poner el letrero, y el 50% dice que sí al letrero Una vez que firmas la petición, es increíblemente más probable que aceptes el letrero Porque queremos ser coherentes con nuestros comportamientos Es asombroso como las cosas comienzan con pequeños pasos, otro pequeño paso, y de repente te encuentras en grandes problemas Obediencia, siguiendo la demanda de una persona más poderosa Un poco de obediencia es necesario para el orden social Pero En sus extremos la obediencia puede convertirse en genocidio Estudio de Milgram, 1950s El experimento cuando supuestamente le das descargas a otra persona cuando falla una tarea Y cada vez que falla el voltaje aumentará E incluso si la persona no quiere, seguirá aumentando el voltaje porque el investigador le está diciendo que siga con el experimento En realidad la persona que no recibe Socks es actor, grita, llora, se queja, y alrededor de 350 voltios, el actor ya no dice una palabra Y dos tercios de la gente pasó al voltaje más alto Y todos pasaron a 100 voltios Los sujetos que subieron hasta el final, terminan traumatizados durante muchos años Burger, 2009 Replicó el experimento 70% de la gente pasó a 150 voltios No hay diferencia entre hombres y mujeres Tan poca presión como un experimento voluntario, donde puedes detenerte en cualquier momento y marcharte Él es solo un experimentador, pero aún así vas hasta el final ¿Pero por qué? Figura de autoridad, deben saber lo que están haciendo, debe estar bien No sabes cómo salir de esta situación Imagen 40, 45 Experimento de la prisión de Stanford Estudiantes universitarios de Stanford Le dijeron a la gente que serían prisioneros o guardias Los pusieron en el sótano de su edificio de psicología, donde incluso pusieron celdas Al final Los guardias se volvieron tan sádicos Y los prisioneros estaban tan estresados Que detuvieran el experimento que duró solo 6 de los 24 días previstos Los presos terminan muy deprimidos y ansiosos Son realmente una mala persona o los pusiste en una situación desesperada para hacer un buen trabajo Los transeúntes y ayudando Experimentos sobre la vergüenza y cómo la vergüenza nos hace increíblemente menos útiles y amables con los demás El asesinato de Kitty Yenavis Ella regresaba a su casa, a las 3 y 20 de la madrugada Caminando se encuentra con un hombre, la agarra y ella grita Las luces se encendieron en un edificio de apartamentos de 10 pisos Ella gritó Dios mío, me apuñaló, por favor ayúdame Un hombre abrió su ventana y gritó, deja a esa chica sola El atacante miró hacia arriba, se encogió de hombros y se alejó Kitty luchó por ponerse de pie, las luces se apagaron en el apartamento El atacante regresa inmediatamente y la apuñala de nuevo Vuelve a gritar, y muchas de las ventanas se vuelven a encender El atacante se fue de nuevo, ella se pone de pie mientras pasa un autobús de la ciudad, ahora a las 3 y 30 El atacante vuelve de nuevo, la encuentra en la puerta de su apartamento, la apuñala por tercera vez, con consecuencia fatal, 3 y 50 ahora Media hora después la policía recibió la primera llamada, llegaron en dos minutos, pero ella ya estaba muerta Y la persona que llamó Había telefoneado solo después de pensarlo mucho y de una llamada telefónica anterior a un amigo, y dijo, no quería involucrarme Más tarde se supo que había otros 37 testigos Cuanta más gente alrededor pueda ayudar, más seguro estará de que nadie va a ayudar No ayudaremos a la gente, porque si no estamos seguros de que es lo correcto y hay gente alrededor, es demasiado vergonzoso hacerlo más obvio Efecto del espectador Ignorancia pluralista Cada testigo no estaba seguro de si había una emergencia real, otros no reaccionaron y decidieron que no se trataba de una emergencia real Difusión de la responsabilidad, cada persona piensa que alguien más ayudará PJ Uno a cuatro personas a través de un intercomunicador Un cómplice parece tener una convulsión Si hay dos, el 80% una persona ayudará Tres, 60% Seis, 30% Cuanta más gente, más seguro estás de no hacer nada, y es profundamente humano No por ser egoístas, es que somos terribles para saber qué hacer en circunstancias inusuales Y no sobrecoge querer encajar PJ2 Una dama en apuros El sujeto espera solo O con un cómplice que no hace nada O con un amigo La habitación está separada por una cortina El experimentador va a otra habitación, enciende una grabación de caída y gime Si la persona está sola, el 70% comprobará qué pasa Con el confederado, prácticamente nadie va y ayuda Dos amigos, alrededor del 45% PJ3 Donde hay humo, hay fuego Los sujetos están llenando cuestionarios El humo entra por un respiradero Persona sola El sujeto con dos cómplices que ignoran el humo Dos amigos Solo, el 75% se levanta en 6 minutos Con dos confederados, el 10% del tiempo Dos amigos, alrededor del 50%, si es alguien que conoces, no te avergonzarás PJ4 Un buen samaritano La historia de la Biblia dice Había una persona herida en la carretera Viene la primera persona y no lo ayuda La segunda persona tampoco lo ayuda La tercera persona es de Samaria, y lo ayuda Los samaritanos eran los más pobres de la sociedad No se trata de la bondad, se trata de la rareza de nuestras mentes y de no avergonzarnos a nosotros mismos, y de lo preocupados que estamos con nuestros propios asuntos Así que El buen samaritano se detuvo no porque fuera un buen tipo, es porque no tenía mucho que hacer Experimento Estudiantes de seminario, estudiando para convertirse en ministros Están completando encuestas sobre valores religiosos Se les pide que presenten una charla sobre trabajos en el seminario o un sermón sobre el buen samaritano Luego, son liberados para dar la charla a otra sala O se envían con anticipación, a tiempo o tarde Pero antes de llegar a la habitación de al lado, hay un cómplice quejándose de dolor, encorvado y quejándose Personalidad, poca influencia Sermón, sin influencia Con anticipación, 63% de ayuda A tiempo, 45% Tarde, 10% Significa que si tienes tiempo, puedes ayudarlo y aún así hacer su charla a tiempo, el 63% lo ayuda Y es cierto para todos, todos nosotros Error de atribución fundamental, creemos que una falla se debe a la persona, no a la situación en la que podría estar